Selva, adentro No me hagas irte a buscar Le aumento la cuota, mirá No me hagas irte a buscar Sí, obvio, mi tío Luz, vení Vení, Luz Vení, vení Vení conmigo, vení, vení Ay, no, todos son unos míos ¿Cómo te acomodas? Sentate, Luz Bueno, niña rata, sentate, así estás a la altura ¿Quién más? Necesitamos otro hombre, Uriel Vení, Uriel ¿Quién está ahí, salón, allá? No, yo, yo ¿Cómo puedo poder? Bueno, vení, pasaron cosas Vení, pasaron cosas, bien ¿Alguien más quiere pasar? Tan naturalmente como pasaron todos Bien, ahí está el machete ¿Sí? ¿Qué más? ¿Vos te lo sabés, Juan? Juan, Juan Juan, no, bien Bueno, pues lo sigamos a pasar también ¿Pago la entrada igual? Sí, pago, pago Bien, bueno, yo voy a ceder el micrófono A ver, ¿qué hacemos? Cedemos a este director Las Chicas Y cedemos a este director Perfecto Uri, te lo sabés, este Bien, qué suerte que tenemos todos Hay uno más ¿Quién? Hay un micro Ay, este no es razón El backup Gracias, Monsa ¿Lo querés más para cantar? Bueno, deja ir Bueno, toma Bueno, vamos Ay, qué vergüenza Bueno, vamos Vayan más allá Bienvenido a este tipo de amor Bienvenido a este tipo de amor Bienvenido a este tipo de amor Este amor que siempre llena Llega con la primavera Y asomada a mi ventana La noche de un nuevo amor Bienvenido a este tipo de 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 amor Porque si yo soy el venuré el guión upon Viviendo a este tipo de amor Ese Estoy perdiendo imagen a tu lado Porque te parezco un tonto enamorado Porque no te mereces mi cariño Me quieres engañar igual que a un niño Estoy perdiendo imagen a tu lado Y vas a comenzar enamorado George y Elba, los dos acá ¡Vamos, George! ¡Vamos! Tú no seas tan celoso Y con otro daré tu lengua Tu cuerpo con caro Y con otro daré tu lengua Y así, y así, y así Y a parte muy sencillo Bailando El baile del ladrillo Y a parte muy sencillo Bailando Y a parte muy sencillo Bailando El baile del ladrillo El baile del ladrillo Y así, y así, y así, y así Y así, y así, y así, y así Bailando Que mi vida comienza Más no me conocí El buen paso de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Si no me está yo no tengo alegría En el sueño, en la noche, en el día, en el día Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Te doy gracias a la vida Y te grito a Dios Que no me faltes un mar Yo quisiera que sepan Ahora no Que no me faltes un mar Que mi vida comienza Más no me conocí Pero no me canta Gracias Gracias a todos . A todas personas. Muchas gracias, ya pongo un abrazo Poco un abrazo People rayon Pares de sufrires estoèce de ¡Otra!